Gracias. Buenos días, doctor López Otín. Somos Nacho, David y Concha, miembros del equipo del reportero de Cádiz. Es un honor poder entrevistarle hoy en un día tan importante para el colectivo de personas con discapacidad en general y para Cádiz Huesca en particular, que como ya sabe, estamos de aniversario. Antes de comenzar la entrevista, gracias de parte de todo el equipo de reporteros por hacer de la ciencia un servicio a la humanidad. ¿Cómo recuerda su infancia en Sabiñánigo? ¿Sigue muy vinculado a su tierra? Gracias, David, por esta primera pregunta y gracias, Nacho, por tus palabras y, Concha, luego hablamos contigo también. ¿Cómo la recuerdo la infancia? Yo creo que la infancia es esa patria que nunca se abandona, es nuestro estado natural y por muchas veces que, o por muy lejos que estés y mucho tiempo, cuando vuelves lo reconoces como tu punto de referencia, el máximo punto de referencia siempre. Y lo recuerdo, como diría Antonio Machado, con aquellos días azules y aquel sol de la infancia. En aquel tiempo, todos los días eran azules y siempre hacía sol. Sí, no como ahora. Genial. Tenemos la pesadilla hasta aquí. El COVID, cabrón. Sí, vale. Gracias, gracias, David. En su gran carrera, como científico, ha investigado sobre enfermedades hereditarias, además de investigado sobre el cáncer, la trictis, etc. ¿Cree usted que en un futuro se podrá renovar células en mal estado por otras sanas y evitaras enfermedades o aminorarlas? Sí, ya se puede hacer. Poco, pero se puede hacer. Lo que pasa es que, como siempre, se exagera mucho cuando se empieza a hacer y luego ya nunca se cumplen las expectativas. Y entonces parece que la ciencia es un continuo fracaso. Y lo que es, es una continua marea creciente que va despacio, paciencia, perseverancia. ¿Cómo se llama lo que sí se puede hacer? Pues se llama generación de células IPS, células STEM, progenitoras, renovadoras, pluripotentes, inducidas. Yo puedo coger mis células, así, un pellizco de células, que hay un millón de células aquí en el pellizco. Les añado un cóctel de cuatro proteínas, como quien se toma un batido, las células. Y estas cuatro proteínas se llaman factores de Yamanaka. Un investigador japonés que por hacer esto recibió el premio Nobel. Y yo tuve la suerte de conocerlo y tener algo de relación con él. Y me dijo, Carlos, ¿me van a dar el premio Nobel? Porque todos lo sabíamos que se lo iban a dar. Pero no he curado a nadie todavía. Digo, pero has cambiado un paradigma. ¿Y cuál es el paradigma? Que unas células adultas, de aquí, de la mano, de la piel, pues las puedes convertir con estas cuatro proteínas, volverlas atrás en el tiempo, como devolverles el reloj, rebobinarlo, y ser embrionarias de nuevo. Y con eso construir y renovar los tejidos. Esto se puede hacer. ¿Por qué no estamos todos renovándonos los tejidos? Pues porque tiene muchas complejidades. Una cosa es el concepto y otra es la traslación a un organismo con 50 billones de células. Si ni a Yamanaka sí que ha curado ya a alguien. ¿A quién? A unas pocas personas con problemas oculares. ¿Por qué? Porque es fácil depositar las células nuevas para que renueven al resto, por ejemplo, en los ojos. Eso es fácil. Pero, por ejemplo, recuperar un tejido nervioso o, por ejemplo, células de Alzheimer o de Parkinson, todavía no se ha conseguido. Y yo que suelo ser optimista creo que faltan años. Pero esto es una carrera de relevos. En nuestra vida no vemos los resultados de todo. Pero el primer genoma humano tardamos 15 años y costó 3.000 millones de dólares y hoy tardamos una noche y 1.000 dólares. Eso es el progreso del conocimiento. Y me gusta mucho una frase que es sobre que la ciencia está al servicio de la humanidad. Y luego me gusta mucho cuando ha dicho que somos imperfectos, es decir, que hay que convivir con la imperfección, porque somos parte de la naturaleza. Y somos distintos, pero iguales. Y luego me gusta mucho que la dependencia es relativa. Como nos lo pone el medio, es decir, yo necesito coger un tren. Alguien tiene que saber cuándo es el tren. Es que las capacidades es todo, ¿no? Es que sois muy sabios, todos. Es que yo, Nacho, hay muchas cosas que tú sabes hacer que yo no sé hacer. Yo sé leer genomas, pero esto es una ragueza humana, ¿eh? ¿Cuántos hay que sepan hacer esta cosa? Cuatro gatos. Y así nos va, encima. Distintos, pero iguales. Carlos, en una maravillosa ocasión pasó usted de la soledad a la felicidad. Cuéntenos cuál es su bien más pensado. ¿Y qué supuso para usted conocerlo? Qué pregunta tan bonita, Concha. ¿Sabes? Bueno, seguro que lo sabes, porque si haces la pregunta así con tanta precisión es que algo sabes. Lo que pregunta Concha es que he dado muchas conferencias. Antes del COVID, 500 conferencias en 10 años. Y en una tuve la suerte de que estaba Gabriel García Márquez, autor de mi libro favorito, que es 100 años de soledad. Y cuando volví a Oviedo me encontré un sobre de correos en el que estaba 100 años de soledad. Y digo, ¿quién me habrá mandado esto si todo el mundo sabe que me lo sé de memoria? Me lo había mandado él con una dedicatoria. Y como bien dices, Concha, había tachado la palabra soledad y la había sustituido por felicidad con rotulador. Como si hiciera una edición génica de esta que hace Sammy con su genoma. Cambias unas letras y te transforma la soledad, una emoción oscura, difícil, de ausencia, en felicidad. Y como esto lo hizo hace 15 años, me quedan 85. Así que preparaos, aún me quedan 85 de felicidad regalada por Gabriel García Márquez. Hablando de felicidad, ¿qué es la felicidad y cómo se consigue? Esto yo creo que, vamos, no estoy nada capacitado para hablar de esto. Pero bueno, mi punto de vista, que hasta escribí una ecuación de la felicidad. Esto es curioso porque en el genoma de cada uno, que son distintos, no hay dos seres iguales, ni los gemelos. Tenemos una serie de variantes, polimorfismos, variaciones, que nos predisponen a un estado de mayor o menor bienestar emocional. Y yo, pues tenía la suerte de tener la mayoría de estas variantes en el estado de, podemos decir, de friki, contento y feliz con cada cosa. Tanto que, vamos, mis niveles de dopamina, que es uno de los factores, como recordaba Ignacio a la entrada, o de serotonina, que es, podemos decir, el neurotransmisor de la felicidad. Yo tengo unos niveles un poco más altos de lo normal, de base, ¿no? Y esto te hace ir por el mundo, o me hacía ir por el mundo, con cierta capacidad de sentir empatía por todo y no enfadarme por nada. Pero, como ya he tratado de explicar, una cosa es lo que depende de uno y otra es lo que depende del mundo. Y si el azar o el virus sapiens, que es el peor, mucho peor que el COVID, el virus sapiens es terrorífico, porque no te lo esperas y acudes sin avisar. Y ahora, por lo menos, para el COVID tenemos vacunas. Bueno, pues te llega el azar en forma de distorsión y lo que creías que era sólido es líquido o gaseoso. Luego, ¿qué es la felicidad? Pues yo diría que es la emoción que caduca más rápidamente. Así que estemos, cuando nos llegue, bien agarrada. Y cuando se vaya, lo reconocemos enseguida por el ruido que nos deja cuando se va. La felicidad depende de cada uno. Yo creo. Muy bien. Porque uno puede tener poco y ser feliz. Claro que sí. Y otro tener mucho y a lo mejor ser un infeliz o que tenga problemas por otro lado. La felicidad depende de cada uno. Concha, ¿piensas lo mismo? ¿Desde tu silla? Sí. ¿Ves? Es que… Es el silla. Porque si no te confundimos, es que no puedes vivir, ¿no? Claro que sí. Carlos, ¿algún día sabemos tan longevos que se han ido a morir? Pues esto que dices tú lo dijo Francis Crick, que es premio Nobel, porque visteis una foto que era uno de los dos que descubrió la estructura en doble hílice del DNA. Francis Crick es otro del nivel de inteligencia de Newton, de Einstein, era físico de minas antisubmarino. Y llegó muy tarde a la universidad y todo porque él estudió, pero enseguida, como era tan listo, lo pusieron como a otros, ¿no? Como a Alan Turing, a otros que los pusieron durante la guerra y después durante la guerra fría a trabajar para los gobiernos, ¿no? Y Francis Crick era muy inteligente y, por supuesto, apoyó a su gobierno y contribuyó. Pero cuando se alejó de todo eso, como muchos otros, Einstein también, quiso contribuir al bien de la humanidad. Francis Crick de pequeño lloraba muchísimo y le decía a su madre, ¿por qué lloras? Y dice, porque cuando sea mayor ya estará descubierto todo. Y no era verdad. Él descubrió muchísimas, muchísimas cosas, ¿no? Y él fue el que dijo, el hombre del siglo XXI escogerá la forma en la que desea morir. Así que nos quedan 79 años para ver si tenía razón y para contestar a tu pregunta. Mi respuesta personal es, ojalá no sea así. Ojalá vivamos nuestro debido tiempo. Porque si es así, al final, la siguiente evolución será al transhumanismo, intermedios, seres intermedios. Tú eres un poco transhumanista porque utilizas una silla mecánica y metálica, ¿no? Y tú con tus muletas, pues también eres un poco transhumanista. Y el que lleva gafas también un poco, ¿no? Y el que lleva un implante. Y ahora, como todos llevamos mascarilla, pues no sé si ya vamos avanzando. Pero esos son los avances transhumanistas, ¿eh? Los poshumanistas harán que sean robots. Pero yo siempre digo, ayer lo dije en Sabiñán y hoy he dicho un poco menos de eso. Yo prefiero que el hombre del siglo XXI no escoja la forma de que desea morir, sino que se muera de viejo y que a su debido tiempo, y que no sea un robot. Porque solo se morirá si acaba su fuente de electrones y punto. Yo pienso que somos pacto de la gente, no hay que encontrar ella. Es decir, la vida es nacer, crecer, luego no morimos. Hay que mirar de morir con... Mirar la salud, una vida más digna, menos sufrimiento de morir, pero es parte de la vida. No se puede hacer que vivamos para siempre, porque el ciclo de vida es nacer, crecer, para que venga otra persona. Y sería ir en contra de la pobreza. O eso es lo que congelan para que vivan más. Si alguno tiene ganas de congelarse... Yo soy en contra de eso. Nacho, si tienes ganas de congelarse, mucho cuidado. Claro, fumando. No creo que todos los que hay ahora congelados, cuando los descongelen, haya ahí nada que rascar. Ahora, ¿eh? Lo congelan para mantener el caso. El pobre Walt Disney, si es verdad, que también se dice que ni siquiera eso es verdad, pero es el prototipo, se ha descongelado por lo menos 15 veces. Con lo cual, ningún futuro para ese producto congelado, ¿no? Sí, Nacho. Bueno, ¿qué más? Aún nos queda alguna pregunta, ¿eh? ¿Quién la hace? ¿La ciencia puede aportar progreso si no se acompaña de valores humanos y ética? Deberíais dar clase en la universidad. Y ya está, ¿no? Y en el Congreso de los Diputados, y en el Parlamento Regional, y en todo, en la clase. El alcalde me decía, Luis, me decía, los políticos, antes de entrar, los políticos que van al Parlamento Nacional, o al Senado, o al Congreso, deberían antes hacer un máster en su pueblo, o en su ciudad, o lo que sea, ¿no? En el ayuntamiento, o en alguna asociación de vecinos. Nos me vale igual, ¿eh? Hay que empezar por algo. Pues deberían pasar un día con vosotros, o un mes, o unos cuantos meses, para ir aprendiendo las cosas que importan a la gente, ¿no? Así que, por supuesto, uno de los libros que ya he trabajado emocionalmente en él, e intelectualmente un poco, se titula Ética para Robots. Que va acompañada con la ética, claro. La esencia de la humanidad. Por eso. Y no concibo ningún trabajo de nuestro laboratorio que no tenga una implicación social. Claro. Para curar enfermedades, para tratarlas, para... Es sencillo, es... Para educar. Es... Claro. Concha. La COVID es un aviso para la humanidad. Pero estamos... Debemos tener una discapacidad auditiva enorme, ¿eh? Porque no nos damos por enterados. Fue una elección que, en mi primer libro, La vida en cuatro letras, hace más de tres años, ya se anunciaban estas cosas, porque es que era tan obvio que con los nuevos usos sociales los virus emergentes llevan circulando mucho tiempo. Pero ahora ya no se pueden parar. Y no hay que invocar invenciones en los laboratorios, garras de unos países a otros. Pero hace falta ser muy imprudente haciendo eso, ¿eh? Porque un virus lo sueltas, no lo controlas, ¿no? O sea, no me parecería nada inteligente hacer eso, ¿no? A propósito, por lo menos, ¿no? Pero los virus forman parte del acervo biológico y van a estar siempre cerca de nosotros. Vienen, nos dan una lección de hay que cambiar los usos sociales, ¿no? Al principio no hacemos ni caso, que siga todo. Construyes las autopistas de diseminación por todo el mundo en poco tiempo, ¿no? La ciencia responde con vacunas, que es lo que le pides. Dame una vacuna, luego ya me explicas lo que es, pero dame una vacuna. Y la ciencia ha respondido, en un año ha habido vacunas. Esto es excepcional, ¿no? Ha habido vacunas. Y, sin embargo, seguimos, seguimos con ello. Mi hija Laurita, dos veces se ha infectado ya de COVID, brutalmente las dos. ¿Por qué? Porque trabajaba en urgencias y tenía que ser de los primeros que iban al frente, ¿no? Y que en estos momentos tengamos que usar ese lenguaje de ir al campo de batalla es inaceptable. Eso es. Así que, una lección, sí, ¿a qué? Es una lección de humildad, ¿no? ¿No te parece, Concha? Sí. Y también nos recuerda la arrogancia y la vanidad. Mucho, mucho, ¿no? Mucho. Mucho. Bueno, pues… Ah, aún quedan. Sí, Carlos. Sí. Doctor, hemos averiguado que de niño soñaba con ser el astronauta. Sí, es cierto. ¿Sigue soñando con ello? ¿Cuánto decidió que era mejor explorar el interior del cuerpo humano que veja el espacio exterior? Sí. Siempre me gustó, y lo puse, ¿eh? Ese dilema de genes o de estrellas. Los genes eran inspiradores en Sabiñánigo y el cielo era muy estrellado. Incluso ahora hay personas que van a casas rurales de Sabiñánigo para ver la noche estrellada. Y digo, ojo, es que qué bien, ¿no? Que están pasando estas cosas. No tenía ni idea. Me enteré por gente de fuera, de Asturias, por ejemplo, que allí no hay. Y van a Sabiñánigo a ver estrellas, ¿no? Era fácil. Pero tuve la primera clase con Margarita Salas y entonces me parecía que ser astronauta era también demasiado pretencioso, ¿no? Y que era demasiado lejos, ¿no? Y que tal vez aquello se me daba mejor. Pero que no se alarme nadie. Me presenté voluntario a los viajes a Marte sin retorno. Bueno, no me contestaron, supongo que no me consideran capaz, ¿no? Pero estoy apuntado, ¿eh? Muy bueno. Estoy apuntado. Sí, sí. Pero lo sigo con mi primo Betón. Seguimos el aterrizaje de la nave Perseverance en Yesero. Que casi todos sabréis que es un pueblo de Huesca. Es que coincidió que el sitio donde era una palabra serbia que suena como Yesero. Y entonces con eso construimos una historia, ¿no? De que la nave iba a Marte. Lo seguimos en directo, el aterrizaje. Emocionante, claro. Y antes de que saliera la libélula, que era un helicóptero, que lo que me asombra es que seamos capaces de hacer eso y no curar un tumor. Sí, es verdad. Esto es increíble, ¿no? Bueno, pues hacemos eso. Esto otro no lo sabemos hacer. Pero seguimos con emoción la idea de que el espacio temporal es curvo y de repente estábamos en Marte y en Yesero al mismo tiempo. El Yesero de Huesca. ¿Habéis estado en Yesero alguna vez? Sí, yo sí. ¿Ves? Pues ahí mismo. Habrá que ir Betón a ver si vemos las huellas del amartizaje. ¿Vale? Venga. Bueno, vamos ya a la última pregunta. Gracias, David. Siempre argumenta usted que las imperfecciones del ser humano son necesarias para su felicidad. Muchas personas le vemos como casi perfecto. Así que debemos preguntarle, ¿es feliz? Qué preguntaza, ¿eh? Esta es una pregunta con mayúscula. Sí, rebuscada, rebuscada está. Sí. Primero, tienes que volver a graduarte las gafas, David, porque esto de verme casi perfecto requiere una graduación urgentísima. Me he graduado hace poco, me he sacado un vista cansada, por cierto. Es que me dejáis sin argumentos, es que no sé qué decirte. Brillante, brillante. Bueno, pues ¿sabes lo que te pasa? Que a mí, sabes que mi felicidad está un poco cansada. Eso es lo que diría. Como mi vista. Como tu vista. Es eso. Pero a lo mejor voy a, ya me darás a dónde has ido, igual me renuevan un poco y vuelvo a recuperar. Yo siempre digo, me gusta mucho el mundo japonés y toda la cultura japonesa, excepto alguna cosa, que es, por ejemplo, el trato de las mujeres, que siga siendo increíblemente machista. Y lo he vivido, ¿eh? Pero bueno, casi perfecto, como diría David. Pues perdí el ikigai, que es el propósito, pero a cambio me regalé el shoganai, que es, esto es la vida, tómala como es, es lo mejor que tenemos, pues adelante con ella, que es lo que seguro que hacéis vosotros. ¿No, Concha? Sí. Pues practicas, aunque no lo sepas, el shoganai. Pues eso. Es muy complicado, pero bueno. Sí, sí, intentado. Claro, pero si lo hacéis, genial, mejor que yo. Y, fijaos, la felicidad, yo creo que es valorar lo que tenemos, porque cuando pierdas algo dices, oh, y se lo tuviera. Valorar lo que tenemos y cosas que queremos hacer y luchar por ellas también, pero hay que valorar lo que tengo, gente que está peor, gente, valorar lo que tenemos. Esas son las dos cosas a la vez. Y luego que somos, eso de la perfección no existe, la belleza es relativa. A mí me puede gustar esto o lo otro, es relativo. Entonces la belleza no es relativo. No se puede decir la perfección no existe, es relativo a todo. Y ya está. Y la felicidad es valorar lo que tenemos, principal. Carlos, ha sido un proceso con usted aquí. Y muchas gracias por su compañía. Vale. Ha sido un proceso. Muchas gracias. Claro. Muchas gracias. Se ha merecido el premio, se lo ha merecido, ha merecido. Menos mal que me lo he merecido, porque si después de este debate me lo quitas... Me lo he merecido. Gracias a todos. Carlos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. David. Bueno, muchas gracias. Enhorabuena por el premio. Gracias. Espera que me levanto. Ahora despacito. Gracias. Gracias.